Bueno, no porque esté con resaca, porque ya saben que yo no bebí, pero mis compañeros bebieron en mi nombre, bebieron por todos nosotros. Así es. No hice ningún editorial para hoy. Y el editorial suele ser un espacio para el que pienso y preparo un texto con algunos datos, con algunas coordenadas para pensar. En cambio, se me ocurrió que podíamos compartir las palabras de algunos de nuestros compañeros que ayer en esta ceremonia del Martín Fierro dijeron cosas importantes. Uno de ellos fue Ernesto Tenenbaum. Y quiero sumarme un poquito a lo que dijeron Ale y María. No es bueno que cuando hay disidentes se los trate de ensobrados. Hay gente que piensa por sí mismo y que dice lo que piensa y lo piensa con libertad y es gente honesta y gente valiente. No es buena idea para el poder tratar de acallar la libertad y mucho menos en nombre de la libertad. Estamos otra vez teniendo que medirnos con insultos, escraches, barbaridades que se dicen por decir lo que pensamos. Es una idea muy mala tratar de pelear contra la libertad porque cuando se pelea contra la libertad se pierde siempre. Tarde o temprano se pierde siempre y para todos nuestros colegas no perdamos el miedo, sigamos hablando, sigamos denunciando, no nos callemos, no especulemos. Hay que contar lo que pasa como lo hicimos siempre, ni más ni menos. Así que gracias Aptra, gracias Radio con Vos, gracias a los Winiuski, a los Borocitos, a Martín Kuehler. Y es realmente un honor. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que a mí me recontra representa esto que dijo Ernesto y también él aludía a lo que había dicho un ratito antes María O'Donnell, que también podemos compartir. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Estoy especialmente agradecida porque hace algunos pocos años que estoy haciendo que algo que para mí siempre fue un sueño, que fue poder conducir una primera mañana a las mujeres, aunque nos quieran convencer que no, nos cuesta mucho más llegar a ciertos lugares. Así que gracias a Andrés Pandiela porque me dio la oportunidad de mi vida. Gracias al equipo que me acompaña todas las mañanas de acá en Más, que es el sueño. Nos encontramos a las 5 de la mañana con las ganas de hacer lo mejor que podemos. Y de hablar también en estos tiempos de la libertad, de la libertad de hacer nuestro trabajo sin que nos digan pauteros, sin que nos insulten. De la libertad de ir a protestar en paz y con los derechos constitucionales sin que te metan presos acusándote de delitos muy graves. De la libertad de las mujeres hacer con nuestros cuerpos lo que la ley nos permite sin que nos llamen asesinas. De la libertad de amar a quien te dé la gana a casarte y a divorciarte cuantas veces quieran. Muchas gracias. Bueno, y lo que dije yo, que no se los voy a repetir, pero que también está en nuestras redes, que también reprodujo allí la radio, muchas otras emisoras colegas hoy y demás, fue más o menos esto. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a Aptra, gracias a la radio por dejarnos hacer el periodismo que queremos hacer. Gracias a mi mujer, a mis hijos, a todos mis compañeros que están acá y que hace un montón que trabajamos juntos para entregar un producto que cada vez más gente elige y comparte. Y dedicado esto a todos los periodistas que buscan la verdad en un momento en el que la verdad está muy devaluada, están devaluados los periodistas también. Tres de cada cuatro ganan menos de la canasta de pobreza y esa pobreza también está lamentablemente en la práctica del periodismo, porque buscamos la verdad, investigamos, estudiamos, como decía Fernández Díaz, trabajamos. Pero hay algunos que en una semana en la que votan una ley con una senadora comprada para saquear al país y en la que se llevan presas 30 personas por protestar, 16 de ellas todavía presas hoy, presos políticos, eligen mirar para otro lado. Bueno, a ellos y a los que justifican todo eso, vergüenza nada más. Gracias. Bueno, fuimos los que dijimos estas cosas nosotros, no hubo mucha más reflexión sobre el presente que eso y quizás esto que dijo Beto Cacela, que me parece especialmente importante, que se haya dicho ahí y que lo haya dicho él. Y un parrafito, breve. El universo de la gente que labura en la radio, la gran mayoría no está esta noche acá, está en la casa, por ahí lo está viendo por tele. Y son por ahí los que más relegados vienen, un poquito precarizados en cuanto al laburo, muchos chicos y chicas laburando informalmente, negro. Hay gente que subió a este escenario que se tiene que conseguir un auspicio para sentarse en una radio. No es contra nadie, yo confío en que los empresarios periodísticos, los gerentes que deciden estas cosas, van a tratar de que no se precarice más todavía. Porque duele tener a veces a chicos y chicas al lado que no llegan al 20. No es un discurso político, todos sabemos que es así y solidaricémonos con ellos, que hoy no están acá. Gracias. ¿Qué tienen además para agregar mis compañeros acá? Quiero que hablen todos los de Pasaron Cosas, que todos pasen a recibir este fierro adelante. Bueno, yo suscribo a todo lo que dijeron, tanto vos Ale, también Tenenbaum, O'Donnell y también esto que decía Cacela. Lo que agregaría es que me parece que está bueno pensar o dedicárselo para los que se organizan todos los días, en momentos en los que pareciera que estar organizado es algo malo, los que se organizan para darle de comer a los pibes en los comedores, los que se organizan para defender a los medios públicos, los que se organizan para defender las causas que en general nadie defiende, en su momento lo decíamos cuando la recordábamos a Norita Cortiña, para todos los que se organizan todavía llevando adelante la bandera de los derechos humanos y para todas las que se organizan manteniendo en alto el reclamo que viene haciendo durante hace muchísimos años el movimiento de mujeres en momentos que es muy difícil llevar adelante un discurso como ese. Qué bien que estuvo María en eso que dijo, concretamente en eso de las mujeres. Quiero que pasen al frente a recibir también Cacu y Mauro Ello, sobre todo Mauro Ello que ayer no pudo estar en la ceremonia y que es miembro fundador de Pasaron Cosas y parte de su espíritu sonoro. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy contento la verdad por este premio porque siento que lo merecíamos hace rato, que venimos trabajando haciendo lo mismo, haciendo valer esta idea, imponiendo nuestra idea de hacer periodismo con humor, que no es poco porque el periodismo la verdad es que es bastante terrorífico todo lo que pasa y todas las noticias son malas en los últimos años y nosotros tenemos que tratar de hacer humor con eso. Yo creo que lo venimos logrando, venimos haciendo la nuestra, apostando a un programa grande con mucha gente que está involucrada en él, así que muy contento por eso y sí, dedicado a toda la gente que forma parte de Pasaron Cosas, desde los editores, los técnicos, la gente de la radio, bueno, y decir que sí, que estaría bueno que empiecen a pensar en Aptra, que la radio la hacemos todos nosotros y que estaría bueno que haya más invitaciones quizás y que salga un poquito menos low cost la fiesta y podamos estar todos ahí, viste, los productores, operadores y todos los que formamos parte de los equipos de cada programa. Muy bueno, felicitaciones Mauro, de verdad. Igualmente para ustedes. A ver, Alejandro Wall, sube a recibir. Sí, sí, muchas gracias Aptra, también agradeciendo a mi familia, pero voy a hacer una especie de mix entre lo que planteaste vos respecto de la situación de los periodistas y lo que también plantea Beto Cacel y un poco sumado a lo de Mauro, porque los que hacemos periodismo somos mucho más que quizás una élite que se ve por televisión y que se muestra en las fiestas, ¿no? O sea, el periodismo que se hace habitualmente está hecho por laburantes, por tipos que tienen que poner los epígrafes en un diario, por nuestra compañera Natalia, compañera acá de limpieza, que trata de dejar lo mejor posible siempre cada lugar por todo eso. Y yo ahí no solamente me sumo a eso, me sumo al reclamo de los medios públicos. Leo Gentili también, que ganó mejor relator, gran relator, Leo, también se sumó también al reclamo por los medios públicos. Muy capo. Un capo. Y respecto a eso, hay algo de lo que me pone muy feliz de este premio a Pasaron, que es que yo sé de dónde venimos cada uno de nosotros y creo que nosotros venimos de ese lugar y somos parte de eso, de ser laburantes, de vivir de esto, de tratar de hacerlo lo mejor posible, sin dudas honestamente. Entonces yo siento que este premio también es un poco compartido con nuestros compañeros y compañeras, colegas del gremio que saben que hay que pelearla a veces de abajo, por eso estoy muy feliz de esto. Bien, igual, felicitaciones. Agradece Cacu Cacurri, agradece Nahuel Prado, el que quiera. Adelante. Buenas tardes. Gracias, felicitaciones. Gracias a Aptra, porque si alguna vez lo tenía que decir de verdad. La verdad que me ponemos muy contento. El otro día vi intensamente dos y aparece la emoción de la ansiedad como nueva emoción. Un peinado parecido al tuyo. Sí, un peinado parecido al mío y bastante ansiosa también, de la misma manera. Así que esto no es un chiste, pero parece, pero es, habiendo ganado puedo perder tranquilo ya, porque tengo la satisfacción del reconocimiento materializado. Uno siempre se queja de los premios, viste, los minimiza, sobre todo cuando pierde, obviamente. Sí. Pero está bueno que nos reconozcan como un programa distinto y lindo y divertido y que sirve además, no solo hacer reír, sino pensar y reír al mismo tiempo y a veces al mismo tiempo, lo cual genera ciertos cortocircuitos. Pero yo celebro que hagamos este programa también y celebro que nos hayan premiado, que es un reconocimiento, está bien, está muy bien. Gracias. ¿Sabés qué? Felicitaciones, Caco, gracias a vos. ¿Sabés qué? Hoy alguien me escribió, estoy en una situación muy difícil, tengo 135 chats sin responder. Yo no estoy acostumbrado a esas cosas y también está pasando lo mismo. Me pone muy nervioso, chicos. No, ya tenés que empezar a leer rápido. Pero tendrías que haber usado este espacio. Bloquear, boludo, es uno de los placeres más lindo del café con Franco. De 17 a 18 me pongo a leer todo. Pero no me alcanzó el tiempo. Genera ansiedad eso. Sigue apareciendo nuevos. Bueno, pero uno que llegué a leer me decía, este premio es también un premio para mí. Quiere decir que estoy eligiendo el programa correcto. Así que bueno, es lo que deben sentir también del otro lado. Y una cuestión que también fue un lindo mensaje de ayer de nuestra compañera Noelia Barral Grigera, que es parte obviamente de esto y que está obviamente en nuestros corazones. Recontra, un cachito de este fierro es de la bostera también, por supuesto. Hablando de bosteros, Nahuel. Bueno, de hecho yo quería hacer eso, quería compartir con más gente. Por supuesto agradecerle a todos ustedes, mis compañeros, porque aparte también es una convivencia estar acá y a veces uno de mejor humor, de peor humor, de buen ánimo, de mal ánimo. Y acá entre todos nos ayudamos a sacar adelante un programa diario y eso es algo muy valioso. A mi esposa también le quiero agradecer. Pero también compartirlo justamente con estos dos grupos de personas que forman parte del programa. Los que pasaron por acá, como Mati Salamone, Claudia Erber, Carla Cavatorta, bueno, Noe Barral Grigera también. Bollito Lehmann. Bollito Lehmann, todos los columnistas como Santi Juncal, Canciller, como Juan Braceli, que todos los que hacen este programa diariamente y también los que pasaron. Y también especialmente, y esto es algo que me pasa mucho y no es por rechazar el Martín Fierro, pero es el saludo cotidiano de los oyentes, tanto en la calle como en las redes, es muy, muy valioso. Y la verdad es que nosotros formamos parte de la vida de esas personas y muchos de ellos viven con nosotros diariamente, que nosotros no los veamos. Así que este Martín Fierro también es para todos ellos. Hermoso, amigos. Esto agradecemos, no por autocelebrarnos, sino por celebrar el trabajo conjunto y también la escucha atenta del otro lado. Así que eso, esto también es de ustedes.